Música Tras ejercer su voto, miles de poblanos acudieron a los restaurantes adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, para disfrutar de las promociones, así como descuentos que impulsaron estos establecimientos. Los electores que presentaron su dedo pulgar derecho, marcado con tinta indeleble, aprovecharon descuentos del 5 hasta el 10% sobre el monto del consumo. También hubo restaurantes que regalaron bebidas sin alcohol y otros más instauraron el 2x1. Es importante recordar que la campaña se denomina Si votas ganas y estará vigente hasta el lunes 8 de julio. La misma es totalmente apartidista, sin fines de lucro y los negocios participantes se pueden identificar a través de un cartel color rosa mexicano. Los restaurantes participantes están ubicados en el Centro Histórico, Zona Dorada, Avenida Juárez, El Mirador, Huexotitla, Las Ánimas, entre otros.